Hola, hola, hola. El día de hoy que he dicho que estás acá para aprender la segunda parte del himno de la alegría. Vamos primero a ver la mano derecha y luego posteriormente te enseñaré algunos acordes nuevos que tienes que aprender para poder tocar juntas ambas manos armonía y melodía de esta hermosa pieza musical. Pues adelante. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Muy bien, comenzamos. El himno de la alegría en la segunda parte comienza con las notas re, nido. Repitamos. Súper bien. ¿Qué sigue? Escucha. Muy bien. Re, mi, fa, mi, do. Excelente. ¿Qué sigue? A ver. Y fíjate que estiramos el dedo, acá el pulgar, hasta la nota sol diciendo re, mi, fa, mi, re, do, re, sol. Excelente. Re, mi, fa, mi, re, do, re, sol. Muy bien. Y continuamos. ¿Se te parece algo a esta parte? El dominó. Casi de la primera. Es cuando repetimos la segunda frase. Muy bien. Entonces es mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, que ya lo habíamos visto en la clase anterior. ¿Qué sigue? Do, do, re, mi. Muy bien. Lo adivinaste. Y ahora cambia. Vamos a Re, do, do. Súper bien. Lo recordaste todo. Vamos entonces a escuchar toda la segunda parte en forma continua en esta velocidad. Un, dos, listos, ya. Re, do, do, do. ¿Viste qué fácil que es? Te felicito por haber llegado hasta acá. Ahora, ¿qué te parece si ponemos el ritmo dance y visa? Y vamos a revisar en qué velocidad está. Está muy alta la velocidad. Vamos a ponerla hoy en 90. ¿Te parece para practicar? Escuchemos el ritmo. ¡Guau! Este ritmo me encanta. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Posicionamos. Mano redonda. Y comenzamos. Dos, tres, ya. Excelente. Y vuelves al principio. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Que se compone de las notas la, do, ni. Como ves, la con el cuatro, do con el dos y mi con el uno. Y posteriormente también cambia a fa sostenido do re. Que sería el acorde de re con séptima. Aquí está con el acompañamiento automático. Vamos a, este, quitar un momentito el acompañamiento automático. Para que escuches muy bien el acorde nuevo. Ese sería el acorde de la menor. Súper bien. Y el acorde de re con séptima. En este caso lo vamos a tocar fa sostenido do re. Por la cercanía que tiene con el acorde de la menor. Los acordes en total serían do mayor. Que cambia a sol con séptima. En estos acordes va a haber una repetición continua. De estos dos cambios por ser tónica y dominante. Ya en la segunda parte. Recuerda que va a salir el acorde nuevo. Que va a ser la menor, la do, mi. Es un acorde que suena triste. Por eso es un acorde menor. Aparte se compone por. Uno, dos, tres semitonos. Y uno, dos, tres, cuatro. Una tercera menor. Y una tercera mayor. Claro. También vamos a ver sobre eso. Y la conformación de los acordes. En tutoriales más adelante. No te preocupes. Simplemente memorízalo. La do, mi. Súper bien. Y cambia a fa sostenido do re. Por una cuestión de cercanía. Y para que sea más accesible y fácil para usted. Muy bien. Vamos a escucharlo con el acompañamiento. ¿Cómo suena la menor? La menor. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cambio. Excelente. Puedes jugar de cambiar a los diversos acordes que ya te sabes para practicar y que tus dedos sean fuertes. Súper bien. Vamos entonces ahora a comenzar desde el inicio de la segunda parte con la secuencia adecuada de esta segunda parte del himno de la alegría que estamos aprendiendo en este tutorial del día de hoy. Vamos a poner las manos posicionadas despacio para que puedas apreciar. Si oyes que suena muy grave, no te preocupes porque ahora lo vamos a poner con el acompañamiento automático y este sonido va a cambiar totalmente. No es que va a sonar así. Recuerda que simplemente ahorita estamos practicando. De nuevo, cambio, sol, do, sol. Este acorde de sol mayor es de donde nace el acorde de sol a eje 7 que es el acorde de dominante de du. Pero aquí lo tenemos como la triada fundamental de sol sin la séptima. Y simplemente vamos a posicionar la mano 5, 3, 1, sol, si, re. Entonces es un cambio muy accesible. ¿Ves qué fácil? Súper bien. Ahí está súper bien. Muy bien. Te felicito. Hay que practicar. Hay que practicar. Hay que practicar. Bueno, después de haber hecho varias veces esos acordes, sigue la menor, que es el acorde nuevo de hoy. Y luego cambias a re con séptima, que resuelve a, de nuevo, sol mayor. Vamos a escuchar, ahora sí, desde la segunda parte del himno de la alegría, ambas manos. Un, dos, tres, ya. Un, dos, tres, ya. Súper bien. Ahora te toca practicar muchas veces devolviendo este video y volviendo y volviendo y volviendo a repasar muchas, muchas, muchas veces que de eso se trata. Y entre más practiques, mejor intérprete serás. Te espero la próxima vez para que todos toquemos ambas partes, parte 1 y parte 2 del himno de la alegría. Nos vemos. Tienes que practicar mucho. Chao. Suerte. 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 Suerte.